¡Viva la selección salvadoreña! ¡Arriba! ¡Que vive Salvador! ¡Viva la selección salvadoreña! Vamos a la etapa complementaria, tiempo de compensación. Luego de la falta, dale este centro y aparece Eri Sumanzor. La acomoda y destunda. Lograba el uno por uno. ¡Alegría en el banco salvadoreño! Todos a celebrar. El Salvador estaba consiguiendo la clasificación para la siguiente fase. Ahora los muchachos ya están listos para enfrentar a Panamá, Costa Rica y Guatemala en lo que será la cuadrangular final. Vean desde otro ángulo, apreciándolo como lo vio. Y Macasa Recinos, tranquilo, Eri Sumanzor la acomodó. Si espero un momento más, hubiera sido demasiado tarde. Los muchachos insistieron y lo lograron. El empate con sabor a victoria salvadoreña. Enfrentándose a Honduras, ambos buscando avanzar al cuadrangular final. Vamos a ver qué pasó en este partido que tuvo un resultado realmente dramático. Acción del primer tiempo, minuto 5. Honduras iba a llegar muy cerca en este disparo, pero se mantenía el 0 a 0. Honduras tuvo numerosas oportunidades de abrir el marcador, incluyendo esta, desde el tiro libre. Pero simplemente no podían concretar. Finalmente, sobre los 42, iba a aparecer Danilo Turcios con un verdadero golazo para poner a Honduras arriba 1 a 0. Y con un pie en el cuadrangular final. Pero Salvador iba a aguar la fiesta para los locales, empatando aquí al minuto 89. Casi en tiempo de descuento, con este remate de Deris Umanzor. El empate del Salvador lo clasifica al cuadrangular final, junto con Panamá, que goleó 6-0 a Nicaragua. En este grupo, el anfitrión Honduras, eliminado. 16, por la parte derecha aparece Wilfredo Barahona con el número 14. Por la parte izquierda, Romel Kioto con el número 12. Eder Delgado hará las funciones de contención. Más adelantado por la derecha, Carlos Disco con el número 8. Mario Martínez con el número 10 por la izquierda. Anthony Lozano portará el número 9. Y Kona Mejía con el número 11. Por ahí es bien Deportes Radio, la casa de los grandes eventos deportivos. Esta es la formación del equipo salvadoreño. Henry Hernández es el portero. También juega con línea de 3, Alexander Mendoza con el 5. Raúl Renderos con el 15 y Milton Molina. André Flores con el 14. Alexander Larín con el número 13. Darwin Serén y Richard Vecchiva por el centro. Arturo Álvarez. Kevin Santamaría con el número 10. Dejando en punta a Rafael Burgos con el número 9. Formación del 4 salvadoreño. Informa Tercera América. El choque es entre Honduras y El Salvador. Esta es la Copa Centroamericana. Todo listo para la acción. Y en ESPN Deportes Radio. ¡Que rueda el balón! Y ahora, narra para todos. ¡Qué tal señoras y señores! ¿Cómo les va? ¡Qué gusto saludarles desde el Cotton Ball! ¡La auténtica fiesta deportiva! ¡Segunda fecha de Copa Centroamericana! ¡Que va a tener su punto más alto! ¡Su punto sublime! ¡Con una rivalidad de antaño! ¡El Salvador Honduras! ¡Los catrachos hoy se apoderaron del azul! ¡Todo azul para la H! ¡El Salvador jugará de blanco! ¡Vivos azules! ¡Va el equipo que dirige el señor Albert Roca! ¡Jeffrey Solís, el costaricense! ¡Es el encargado de dirigir el partido! ¡Y vámonos! ¡Se movió la pelota! ¡Y con ello también la pasión por este que es el deporte más bello del planeta! ¡Ya escucharon al Catracho Platino que nos va a comentar el partido! ¡Y toda la banda de ESPN Deporte Radio! ¡Que le va a contar todo lo que sucede en la cancha! ¡Aquí viene Meloza rechazando largo! ¡También responde Leberón desde el fondo para el equipo Catracho! ¡La número 5 se va a subir el costado! ¡Primero toma y dame entre los Catrachos y el equipo salvadoreño de Ibilope! Así es, como bien nos comenta Elner Polanco, se cambiaron el uniforme. Hoy aparece con un uniforme azul el equipo hondureño. Mientras que el blanco, que normalmente utiliza el cuadro bicolor Catracho, hoy lo está utilizando el equipo salvadoreño. ¡Buen partido! ¡Buenos movimientos de este avance! ¡Atención con esta pelota en profundidad! ¡La busca Lozano! ¡También llega Mario Martínez! ¡Apareció muy buena en la defensa en el fondo! ¡Renderos cambiando ahora con el Rusito Flores! ¡Flores ahora con Arturo! ¡Bien por Álvarez! ¡Ahora con el Ruso! ¡Cambio de frente! ¡Balón para Rafa Burgos! ¡Obliga al guardameta Kevin Hernández! ¡A dar un par de pasos al frente! ¡Y quedarse con la ilusión de los juzgatlicos! ¡Ahí estaba ya la amenaza de Rafael Burgos! ¡Ese hombre que es la esperanza para el cuadro salvadoreño! ¡A tratar de sacar los tres puntos que los necesita! ¡Porque es el equipo de El Salvador! ¡Planteamiento idéntico para los dos equipos! ¡Tres en el fondo para cada uno! ¡Cinco en el medio con volantes carrileros! ¡Y dos hombres en punta! ¡Atento con lo que puede hacer El Salvador junto a Kevin Santamaría! ¡El hombre de los rojos del Municipal! ¡Y por supuesto Rafa Burgos! ¡Que ya lo vemos en acción! ¡Por el equipo Catracho! ¡Jonathan Rivera! ¡Y el caso también de Antonio Lozano! ¡Que es otro de los referentes que tiene el técnico! ¡El técnico Hernán Medford! ¡Pelota dividida en el fondo! ¡Termina el todo! ¡Catracho recuperando con Norales! ¡Aquí la tira el número cinco! ¡Dándose! ¡Vuelta y entregándose el medio! ¡Hace la tira de la figura de precisamente Carlos Disco! ¡Busca rescatar pelota una vez más con Norales! ¡Sector tranquilo para el equipo Catracho! ¡Levanta ahora! ¡Trazo largo en profundidad! ¡Buscando la escapada y la llegada que intentaba Wilfredo Barahona! ¡Apretado también por Serena el número cinco! ¡Se va sobre el costado lateral para la H! ¡Vuelve a hacer de la pelota el equipo de Medford! ¡Controla Mario Martínez! ¡Se mete la afición salvadoreña con la H! ¡Que maneja la pelota! ¡Intercepta! ¡Roba la pelota a Nengibar! ¡Una vez más recupera Honduras! ¡Descargaron con Norales! ¡La pide Martínez! ¡Norales que la tiene! ¡Taconazo para el diez! ¡Aquí está Martínez! ¡El hombre del Barcelona de Ecuador! ¡Combina ahora sobre el costado! ¡Se lo dio a Barahona! ¡Baraona que va por la final! ¡Va a sacar el centro! ¡Viene el toque al área! ¡Contesta muy bien la defensa! ¡Le va a quedar a Darwin Seren Seren que sale ordenado! ¡Tocó en el medio! ¡Se asegura en la defensa salvadoreña! ¡Tocan en cortito para Milton Mendoza! ¡El guardameta que termina despejando largo ahora! ¡Hacia Arturo Álvarez! ¡Álvarez en cortito! ¡Ahí está el Ruso Flores! ¡Manejando la pelota! ¡El hombre que usa el gafete de capitán! ¡La entregó para Nengibar! ¡Cruza ahora la fortuna del equipo salvadoreño! ¡Descargando ahora sobre dónde viene Alex Larín! ¡Larín con la pelota! ¡Tocaba en cortito con la aparición! ¡Precisamente de Larín! ¡Larín una vez más distribuyendo la pelota! ¡Santa María que la pide! ¡Ahí en el medio Seren de nuevo! ¡Seren una vez más con Larín! ¡Pisa campo contra él! ¡La selecta combina ahora con Mengibar! ¡Mengibar cambiando a sector! ¡Sube! ¡Levanta la cabeza también Alexander Mendoza! ¡Mendoza con el Rusito! ¡Oh! ¡Lo bajaron! ¡Falta! ¡Dice el árbitro! ¡Pegarita la línea de banda del sector norte! ¡Que defiende el equipo Catracho! Y en estos primeros minutos del partido le quita el vértigo el cuadro salvadoreño Empieza a mantener la pelota Recordemos que el Salvador se caracteriza por un buen fútbol bastante técnico Y eso es lo que están tratando de ser en estos primeros minutos del partido Para sorprender al cuadro Catracho Pelota parada era Romel Kioto el hombre que cometía la falta Va a venir por el cobro Está también Arturo Álvarez cerca de la pelota Aunque generalmente el encargado de ese tipo de jugador se vio haciendo Larín Pero se la va a dejar al experimentado número 12 Jugador que milita en el fútbol de Hungría en el videotón Va a venir al centro Rafa Burgos como referente También fue Alexander Mendoza También fue el arguirucho Raúl Raúl Rendiros Atención con esta posibilidad para la selecta No autoriza el señor Jeff Rizolis Únicamente advertencia para los jugadores en el área Por aquellos de los agarrones No se agarre usted señor López No se agarre la bandera Vamos López Viene al centro al área Conecta de cabeza Va a quedar suelta Rafa que remata Por encima Por encima del pórtico Se la perdió el 9 del Salvador En una jugada que no pudo despejar la defensa Catracha Primera llegada de peligro para el cuadro salvadoreño Después de un lanzamiento de tiro libre Norales me peguen en el pecho de la pelota Llega Burgos Hace su remate desviado Está el equipo salvadoreño Instantes agradables de partido Sobre todo con el inicio de un cuadro salvadoreño Que también sabe que no hay mañana Hay que ganar en la jornada de hoy Por lo que sucedió En la primera fecha de esta Copa Centroamericana Guatemala se clasificó a la Copa Oro Luego de ganar 2 a 1 a Belice Con goles de Carlos Ruiz Y Marvin Ávila Salida de Leberón Ahora sobre el costado Honduras que busca en profundidad Ahora por el flanco de la izquierda En el ataque Sector Sur Que defiende el Salvador Corta muy bien Menjibar La tira muy larga para Arturo Álvarez La dobro 5 sobre el costado lateral Lateral para la H Vamos a dar un paso más Ahora en The Home Depot Puedes cambiar tu vieja y gastar alfombro Por curaderos y económicos estilos Demáquenle tu confianza Como Soft Cream y Home Decorators Collection Visita humdepot.com De ganar flooring para más detalles The Home Depot Haz más Ahorrando Tal parece que superaremos La fuerza de público Que tuvimos en el RFK El pasado día miércoles Paso largo Viene en profundidad La dobro 5 A dominio del guardameta Que sale jugando rápido El guardameta Henry Hernández Hernández con el rusito Levantó la pelota larga Arturo que la busca Anticipado antes por la saga Una vez más Arturo Bien La revolución de parte de Álvarez ¡Epa! Pierna fuerte La marcó Solís Está frente al árbitro Ahora salió el de cancha Con el flaco Luis Escobar Que está entre medio De toda esta fiesta deportiva Flaquito Sí señor Seguro Más de lo que estuvieron En la primera jornada Mínimo 25 mil Ya detenemos en unos minutos El dato oficial Seguramente flaco Porque hoy la gente Especial Salvador Se ha hecho presente Con todas las fanaticadas Que han llegado Aquí recupera la pelota Norales para Honduras Se coge la cancha Intenta la salida Estorba también Santa María La terminó rebanando La número 5 Va sobre el costado Va a venir para Ona A ponerle movimiento Da indicaciones También el perícano El señor Hernán Melfort La base de este equipo Es el cuadro de la máquina ¿No? Así es La base Es el Real España Realmente para la selección Hondureña Recordemos que Hernán Melfort Sale del equipo Del España Que Carlos Pavón Plummer También es jugador Del España Se ha juntado Incluso parte de lo que es El cuerpo técnico También salieron Del equipo del Real España Aquí la tiene Martínez Martínez Está absorbido por la marca De Menjiba Le sacaron la pelota Sin embargo a la deriva El esférico le recupera Honduras de nuevo Norales que terminó Entregando en el fondo Una vez más Asegurte viene La salida De parte del número 4 Juan Pablo Montes Montes una vez más Cambiando para Norales Lapides Lapide Martínez Aquí va Trazo largo Del jugador del Barcelona En profundidad Dos hombres del Salvador Hasta el guardamete Incluido Por aquello de las dudas Escoltando el esférico Trazo largo Que no pudo alcanzar Finalmente El jugador número 8 Uno de los mejores En el medio campo El jugador catraco Luis Carlos Discoa Así es Carlos Discoa Un jugador que puede ser sorpresivo Que siempre colabora Mucho en la parte En la parte atacante Por lo que le podría dar Problemas A la selección salvadoreña Hay que decirlo Que se está jugando De forma rápida Por parte de los dos equipos Con buenas intenciones Ofensivamente Bastante bien Ojalá que así sea Todo el partido Ojalá que así sea Recordemos que este es El partido número 2 En temas escuadras Solamente uno Ha ganado la selecta Santa María Que la tiene Santa María Que buscaba Rafa Burgos Interceptó muy bien La marca Discoa Sobró la pelota Ahora para Barahona Barahona que la va a manejar Y la va a dejar en el fondo Para la última línea Donde Norales Le pone giro A la pelota A la jugada caliente Que generaba el equipo Salvadoreño Salida hoy Sobre el costado Con Johnny Leberón Leberón con la marca De Arturo Álvarez Ahí llega presionando También como puede También el mismo Serén Una vez más Honduras En su propio terreno Ante un cuadro Salvadoreño Que arremete la marca En el centro Cambio de frente ahora Buena posibilidad Ahora para la escapada Que tiene sobre ese costado El delgado Logro 5 En profundidad Se termina perdiendo Lateral a favor Del Salvador Visita tu tienda Napa Oro Parts Y aprovecha las ventajas De comprar una batería Alternador o motor De arranque Napa Y no olvides preguntar Por otras ofertas especiales Napa Pura pasión Pura calidad El Rusito Flores Que la pone en movimiento Capitán de la selecta Pelota dividida La empújala También la pelea Como puede también Edimo Martínez Caso largo Buscaba Rivera Antes anticipa Muy bien la última línea Con Mendoza Una vez más Honduras Se hace con la pelota Aquí está Barahona Barahona con Martínez Martínez con Disqua Reparte la pelota Una vez más Martínez Mario Brando Tejiendo la jugada Absorbido por la marca De Darwin Serén Marcó la falta El árbitro Balón que favorece Al H Fue en falta Contra Mario Martínez Que es prácticamente El hombre que está manejando Los hilos Del equipo hondureño Usó un trazo Bastante largo Buscando Al atacante Del cuadro Hondureño Antonio Lozano No lo encontró Sin embargo Se muestra Como un jugador Voluntarioso En este partido Tal vez uno de los más Experiencia Mario Martínez Aquí viene el trazo Al área Recorta muy bien Raúl Rendiros Lo número cinco Que va con Barahona Barahona que la tiene Va a intentar meter El ciento De fondo Viene servicio Está La buscaba rematar Dentro del área También Rivera Lo número cinco Se fue sobre el costado A favor del Salvador Rivera Este partido Es presentado Por cortesía De Walmart Con precios bajos En todo lo que necesitas Para que tu fiesta De fútbol Sea un éxito Dale tiempo extra A tu fin de semana Ahorra más Vive mejor Walmart Que fallo El que tuvo Jona Mejía En esa jugada Elmer Realmente le quedó La pelota Y no la pudo Empalmar No supo que hacer Jona Mejía Jugador que ha Estado pidiendo A gritos Su incorporación A la selección nacional Y que este es Su segundo partido Ignorado en aquel momento Por el técnico Luis Fernando Suárez Cuando todo Honduras Aclamaba Pero bueno Se dio la oportunidad De demostrar lo que tiene Supuestamente Fue en la segunda división De España Y algo tiene Trajo ahora Sobre el medio Buscaba también Leberón Y va a dar la jugada Cortaba también La marca De Menjibar En el medio Otra vez Honduras Vuelve a recuperar Y se refugia en su terreno Hasta acá viene Mario Martínez A hacerse con la pelota Toque largo En profundidad Buscaba a Lozano Anticipa muy bien La gente Del Salvador Cortando Larín Se hace con la pelota De nuevo Lozano Entregando para Barahona Falta clarísima Entrada durísima Por parte de El jugador Alex Larín Que le dejó Un recuerdito Ahí justo Frente a la banca De la selecta Falta de Larín Ante la humanidad De Wilfredo Barahona Que trataba De escaparse Por la parte central De la cancha Buscando la proyección Sin embargo Ahí le cometen La falta Por lo que va a ser Jugada de tiro libre Para el equipo hondureño Aprovechamos para ir Con Gats Encinas Al centro de noticias La selección mexicana Y hasta en Denver Para encarar el duelo Ante Bolivia Va a venir el toque A pelota parada Le va a poner flores Y todos Los aditivos El jugador Mario Martínez Henry Hernández Que ubica a sus hombres La danza en el área Y se la cuento Caliente Esa masa De azules y blancos Que pelean Por tener la mejor posición Para recibir la pelota Claro En el duelo de altura Sin lugar a dudas El Salvador Con Raúl Renderos Es una garantía También Rafa Burgo Se une A los jugadores En función defensiva Tiene el toque de Martínez Burgo que despeja La 2-5 Se fue por la final Va a ser tiro de esquina Para el equipo de la H David López Era más bien un tiro Buscapié Lo que intentó Ahí el jugador Mario Martínez Cuando veíamos Como lo decía Elber Con la estatura De los jugadores Pudo buscarla por arriba Se consigue Lanzamiento de esquina A favor del cuadro Que ha hecho Va a venir amenazando Entonces el equipo Que dirige Medford Viene el centro De parte de Disco El toque de cabeza Con el primer palo Conquista bien Rafa Burgos También la deja Un poco más Santa María Le va a sobrar En el centro A Lebrón Cambio de sector Ahora La 2-5 Ahora es donde viene Anthony Lozano Sacando el centro Cortando muy bien Seren Sin embargo La marca es buena Santa María No No es buena Incluso El señor Jeffy Solís No sé si va a monetar O le va a decir algo A Santa María Por la dura entrada A la forma peligrosa Como frenó A Eder Delgado Así es Una falta Contra Eder Delgado Que ya se apresuraba También De nuevo Lanzamiento Visita tu tienda Napa Auto Parts Y aprovecha las ventajas De comprar una batería Alternador O motor de arranque Napa Y no olvides preguntar Por otras ofertas especiales Como el aceite convencional De motor Castrol Napa Pura pasión Pura calidad Llevamos 12 minutos 12 minutos En este primer tiempo La tiene La H A pelota parada A unos 35 metros Del pórtigo Que defiende Hernández El guardamita Sanodreño Henry de nombre Porque también está Hernández El otro Que se llama Kevin Guardamita De la selección Hondureña Se mezcla Y entre uno de ellos Jonah El jugador De la selección De Honduras Viene el toque De cabeza Aparecía Lozano En el área Aparecía también La figura Del central Juan Pablo Montes Conectando Pero suavecito Para el guardamita Sanodoreño Así es Juan Pablo Montes Ojo Porque este jugador Va a ir a todas Es un zaguero Porque siempre va Cuando son las jugadas Atención López Con esta pelota Parte frontal Del área El latigazo Que buscaba sacar Mario Martínez La número 5 fácil Para el guardamita Henry Hernández Partido parejo Hasta el momento Los dos equipos Estamos intentando Tal vez en los últimos Minutos Más posición Para el cuadro Hondureño Y más manejo De pelota También aunque el salvador Parece por lo menos Aguantar y solidificar La presencia De su equipo No tanto Como se vieron Contra la selección De Guatemala Donde lucieron vulnerables En los primeros 15 minutos Norales Que se la deja Mario Martínez Que tiene licencia Para moverse Por donde quiera Incluso Pienso en su propio campo Recoger pelota Descarga ahora Sobre el costado Eder Delgado Delgado con Leverón Leverón ahora apostando Sobre la banda Donde se mueve También el poder Para una La número 5 Complicada La recuperó Arturo Álvarez Álvarez que intenta Sacarse la marca de uno Falta clarísima Falta que ha marcado El árbitro Me parece que el señor Jeffrey Solís Está dando un margen Como de que sean Nos acomodemos Y luego van a venir Las tarjetas Porque ya van varias Como esta López Han habido un par De faltas Pero me parece Que tampoco ha sido Con mala intención Por parte de ninguno De los dos equipos Habrá que ver Si hay una falta Yo creo que también Tiene que empezar A mostrar algún cartel De lo contrario Se le puede Generar el partido Indicaciones también De parte de Hernán Medford A sus jugadores Sobre todo A la ubicación Precisamente Del contención Carlos Disco Para que manejera Un poco más Los tiempos Y no pierda la pelota Como lo hicieron En la última jugada Kevin Hernández Dando indicaciones Pelota parada Se la dieron En esta ocasión Al hombre del Orlando Siki A Darwin Serén Que va a tratar De poner la pelota En el área Con quien va el Salvador Con los mejores Va Arturo Va Rafa Va también Santamaría Duelo interesante Rusito Flores Que le pide Es el que le va a pegar A los números 5 Va a venir el centro Sobelar Y que defiende Honduras De piso Cortita Le va a pegar Esprimir De intención A dominio A dominio del guardaneta Henry Hernández A quien le calentaron Las manos Una jugada elaborada Realmente En ese A balón parado Pero lamentablemente El disparo Es demasiado suave Y está en la trayectoria Justamente Kevin Hernández Es el portero De la selección Hondureña Que rápidamente Salió jugando Ahora con Leverón Descargando Ahora en el medio Complicado Montes Tiene que ir otra vez Con Hernández Que la saca A cualquier lado Pelotazo largo La buscaba Maradín Antes Barahona Barahona que busca También con Yona Yona no puede Martínez tampoco Pero si la figura De parte de De Víctor Molina La dobro 5 A la deriva Otra vez Honduras Más tan abajo de Honduras Más tenencia de pelota Y vanando Y moviendo balón Por todos los flancos Aquí cambio de frente De parte de Martínez La pone ahora Sector opuesto Con Leverón Trazo largo En profundidad Buscando a Lozano Que ha muy poco Parecido en el juego Con dos goles Del uruguayo Rodrigo Mora River Play Le ganó 2 a 0 a Tigre Y así quedó como Único líder En el torneo argentino Y sin duda También La selección de Guatemala Ha dado un paso importante Hace un instante Con José del Valle Debutando como comentarista Escuchamos a José del Valle Señor López Muy bien Muy bien Él es un extraordinario Profesional Usted como analista También le da el aval Claro que sí Él es un muchacho Que sabe mucho de fútbol Es un estudioso Al igual que usted Ah bueno Gracias Gracias por lo que me toca Señor López Catracho Catracho de Platino Ahí viene Montes En el fondo La marca y la sombra También de Rafa Burgos Le obliga a tirar la pelota Sobre el costado Lateral A favor de la selecta Que va a correr Trazos largos Muy poco peso Futbolístico De la selecta En el arranque López Por el momento Sí Estamos viendo Que se le recarga Todo a Rafael Burgos Es el hombre Que hacia adelante Está buscando Pero materialmente Me parece que Honduras La disponibilidad En la parte En saga Ha sido muy efectiva Quiso combinar Con Arturo Álvarez No pudo Recuperó Sin embargo Muy bien El Rusito Se le dejó Arturo Arturo que se anima Álvarez que la dejó Le va a pegar La orilla De bien de distancia Quemando grama La pelota Se va sobre el costado Lateral Ya por la final Saque de puerta A favor de la H Le ponemos Tiempo y marcador A este clásico Del Salvador Honduras Desde el Cottonball Ya van 17 Ya van 17 Ya van 17 minutos Empatan sin goles El Salvador Contra Honduras Aquí entregaron La pelota complicada Para el guardameta Kevin Hernández Termina entregando El esférico Ahora sobre el costado Con Montes Montes que viene ahora En profundidad Rechaza la última línea Del cuadro Cuscatleco Allá va Burgos Burgos también Buscaba con Santa María Termina recuperándose Juan Pablo Montes La dejó en la deriva Atención con Serén Que la tiene Serén sobre uno Serén sobre dos No pudo Se la quitaron finalmente La tiene Delgado Delgado entregando Para Martínez Martínez ahora más atrás Con Lebrón Que termina recuperando La pelota Que dicen los banquillos Que dicen los técnicos Flaco En primera instancia El señor Albert Roca Le dice a todos Sus muchachos Cuando tocan la pelota Mario Martínez Que lo marquen a presión Y se enoja mucho Y de igual manera En el lado Del banquillo de Honduras Hernán Medford Pide que paren Todos los embates Del Salvador En el medio campo Porque no los dejen Acercarse A los tres cuartos De cancha Ahí lo veíamos Conversar Incluso con Edder Delgado A quien le pedía Un poco de más Concentración Rafa Burgo Que recibe El lateral Del ruso Flores La entregaron Con Darwin El Salvador Con muy poco espacio En medio Viene Menjibar Descargando Ahora con Arturo El balón largo La deriva No hay conexión No hay mucho entendimiento Las líneas Especialmente la ofensiva Muy distante Del resto del plantel En El Salvador López Y especialmente Por la marca Que ejerce Desde el medio campo El equipo hondureño Hay que decir Que la posición Del balón No es extraño Para que la tenga Honduras Porque esa es la pretensión Justamente de Hernán Medford Que le ha querido cambiar Y que Honduras Retome Potensión de balón Y rapidez En los próximos partidos Santa María Que la tenía No pudo cruzar La frontera El rebote Le quedó a la harina Aquí va Alexander Cambió de frente Ahora La pone en la parte frontal Está Al guardaveta La tapó Hernández La tapó Hernández Después del excelente servicio Del ruso Flores Se le ganó A su marcador Sacó el centro Al área Y Rafa Burgos Le metió La parte interna Del botín Pero enorme La figura Del guardameta Catracho Que combinación Extraordinaria De Flores Para Burgos Llegaba Justamente Norales La pelota La salva De manera espectacular El portero Kevin Hernández Norales Iba a hacer Un autogolazo Sin duda En esa acción Y los reflejos Del guardameta Vaya que pesaron En esa jugada López Va a abrir El tiro de esquina La va a poner Larín Larín Ahora se le costó Se parece al mismo Ochoa Me decía López A su instante Es el migrador Ochoa Tranquilo López Servicio cerrado Primer palo Obliga De inmediato A Barahona A tocarla por la final Y conceder nuevo tiro De esquina Amenaza El salvador Por cierto Que estos equipos Estos jugadores Se conocen mucho Enmer A 35 de Arturo Álvarez Que la tiene en la red de piso Intenta atender La pelota del salvador Si la va a conseguir Porque rebotó En la pierna de Delgado La número 5 Va sobre el costado Y va a hacer Para el ruso Flores El capitán De la selecta Que la va a poner En movimiento La temperatura Imagino muy caliente Flajito Ya me lo va a contar A nivel de cancha La tiene Seren Seren que intenta Rebasar la marca De parte de Le Verón Sobre lo último Termina rescatando La H La número 5 El saque de puerta Para Kevin Hernández Únase al programa All Rewards De O'Reilly Aero Parts Es rápido Fácil Y gratis Reciba 5 dólares Por cada 150 dólares En compras acumuladas Visite O'Reilly Aero Parts Para más detalles Sigue adelante Con O'Reilly No le decía Que estos jugadores Tanto de Honduras Como de El Salvador Se conocen Porque muchos de ellos Estuvieron Estuvieron en aquella Selección preolímpica ¿Se acuerda? Ahí estuvieron Muchos Se conocen perfectamente Así es que Por eso anticipamos Es un partido Perfecto para ellos Y tratar de sacar Los mejores resultados Y sobre todo De aquella selección Que a nivel de Juegos Olímpicos Dio la nota grande Llegando a una instancia En la que nadie lo esperaba Y lamentablemente No hubo continuidad O no hubo el siguiente paso O algunos no se mostraron En la selección absoluta Durante el último mundial Ahí está Mario Martínez Todavía uno de esos Exacto Uno de esos Estos jugadores importantes Que tenía la selección hondureña Y que estuvo también En el proceso de Suárez Lateral ahora Que cobró Larín Larín que le dejó Para Rafa Burgos En el área Difícil para controlar Con la marca de Norales Ahí va Jonathan En el medio Dejando la pelota Hacia donde Buscaba descargar Sobre el costado Con Kioto Una vez más El Rusito Se juntó con Arturo Álvarez Empujón del Rusito Empujón del número 14 Salvatoreño Salvatoreño La número 5 Favorece a la H La temperatura A nivel de cancha ¿Cómo se siente Flaco? 82 Temprano En el segundo partido Estábamos en 88 Ahora estamos en 82 Grado Favorece Amarizando la pelota Jeffrey Solís El técnico de Chivas Carlos Bustos Dijo que el triunfo Frente a Leones Negros Los va a llenar De confianza Y vamos de nuevo Con la salida De parte del equipo Salvatoreño Arremetida Durísima Y por la espalda De parte del jugador De la representación Hondureña Es Kioto Y es el primer Amonestado del juego No había balón En disputa Y llega por detrás Con el Rusito Que también ha dado Uno Yo te recuerdo También López Yo creo que es el momento Justo para que el árbitro Haya sacado una tarjeta María Para que se controlen También los jugadores De los dos equipos Este Romel Kioto Es un jugador Que cuando hace adelante Es importante El trabajo que hace Pero el técnico Lo tiene ubicado Ahí cubriendo Ese carril de la izquierda Y subiendo constantemente No solo cuando se puede defender Sino también cuando el equipo Tiene la pelota Sumar también Con su velocidad Sobre esa zona Sin duda Todavía sigue lastimado El Ruso Flores Pero ya se puso En movimiento Y tenemos la primera Amarilla del partido Advertincia Que seguramente Va a calmar un poco Los ánimos Va a apaciguar un poco Las aguas En este clásico Entre El Salvador Y la selección De Honduras Domina muy bien La pelota Mendoza La mandó larga La buscaba Larín Ante Norales Impresionante Este Norales Se equivocó La dejaron con Serén La tiene ahora Para rematar Un error de distancia Está abajo El guardameta Que llegó Serén Que llegó Serén Envió su balonazo Tomás Ahora en The Home Depot Ya acá en Dallas Adelante También a su contrincante A Jonah Mejía A venir por la pelota Complicado Por el centro Por el centro nunca Dice López Por el centro nunca Se complicaron Los salvadoreños La dejaron con Menjibar Pelota dividida La va a ganar Honduras Si señor Aquí está Wilfredo Barahona Recuperó la H Sobre campo salvadoreño Martínez En la tómbola central Levanta la visual Mete el centro al área Quien aparece La cobertura de rendiros Va a sobre la pelota Para Mendoza Que la tira a cualquier lado Y se la dio a Kioto Kioto ahora con Martínez Se junta bien la H Y levanta la visual El guardameta Henry Martínez Que dice Aquí no pasa nada Este partido Es presentado Por cortesía de Napa Visita tu tienda Napa AroParts Y aprovecha las ventajas De comprar una batería Alternador O motor de arranque Napa Napa Pura pasión Pura calidad 28 minutos Junto de este primer tiempo Estamos cero a cero Acá en el Cottonball Junto a Daniel López Comentando Analizando lo que es Este cierre de la jornada Segunda jornada De la Copa Centroamericana Que tendrá también Su tercer round El próximo día Miércoles Ni va ni menos Que la ciudad espacial En Houston Ahí estaremos Junto con todo el equipo De ESPN Deportes Radio Que claro Nos vamos posteriormente Hasta Los Ángeles Hasta Precisamente Donde se va a cerrar La cita de esto Que es Un evento importantísimo Al nivel de la región De Centroamérica Bien el toque de cabeza Corta Larín Larín que la deja Ahora al medio Con Serén Serén que tiene Sobre el costado Santa María Si La va a tocar con él Arturo Que ha cambiado ahora De sector Este es Arturo Álvarez El que la maneja Sobre él Viene la marca De Delgado Uno y dos Taquito Parte de Arturo Para Larín Larín que la dejó Para Serén Serén para Menjibar Le puede pegar Menjibar Le puede pegar Menjibar Anticipa ante la última línea Contestando muy bien De Verón Zapata Subbarjo De parte De Serén Totalmente despiado De la portería Que defiende el Meta Hernández Tratando de llegar Serén Ahí Vemos como el equipo Salvadoreño Poco a poco Está ganando terreno Y está poniendo en dificultad A este cuadro Catracho Que tendrá que salir Cuando hay un jugador Que aparentemente Está lesionado Se empieza a recuperar Este Número 4 Juan Pablo Montes De la selección hondureña Uno de los bastiones Que tiene la línea De la 3 El capitán del equipo La selección de De Honduras Sin duda De los jugadores importantes Junto a Eric Norales Y por supuesto A Ocheny Le Verón Que son figuras claves Para mantener Por lo menos Alejado De los males A la portería Que defiende Kevin Hernández Balón dividido Terminó ganando En el fondo Muy bien La figura De Renderos Activa el número 15 Levantando la visual Se anima ahora Tocó con Rafa Burgos Burgos en el costado Santa María Que la tiene Santa María Con el mano a mano Intenta meter La pelota Está Renderos Está La número 5 Que pasó cerca Muy cerca Del palo derecho Del arco Que defiende El METE Hernández Si, si Es defensa central Y le dio Un ataque Mesiano Y a punto Estuvo De clavar La López Así es Renderos Con un remate Es un defensa central Se fue Al ataque Y apenas Desviado De la cabaña Que defiende Kevin Hernández En un partido Donde poco a poco Hay que decirlo En estos minutos Se aproxima El cuadro salvadoreño Y recuperando de nuevo Con Arturo Álvarez Que ha cambiado de posición Y le ha venido bien Se la dio a Rafa Burgos Burgos que se da vuelta Álvarez que la tiene Reventaron la pelota En el número 12 Por lo tanto El lateral será a favor De la selección hondureña Empezó el segundo tiempo En el fútbol argentino Olimpo y Boca Empatan 0 a 0 Vamos a ponerle Tiempo y marcador Al partido Vamos a ponerle Tiempo y marcador Desde el Cotton Ball 30 minutos 30 minutos 30 minutos Y en esta primera parte 0 para Honduras 0 para El Salvador Clásico Centroamericano La buscaba Darby Serén La buscaba Darby Serén Metió ese sobrecampo rival Antes aparece la figura De Benjivar Despeje como puede Largo Leberón Hasta zona que ubique El guardamita salvadoreño Henry Hernández Perdiendo un poco La brújula En este instante de partido La H Señor López Así es Y tiene que salir Apresuradamente Leberón Cuando ve que Se aproximan los jugadores Salvadoreños Enviando un zapatazo Hasta el portero Hernández Del cuadro salvadoreño Atención con esa pelota Que la tiene Álvarez trataba de irse Falta de Wilfredo Barahona Que lo amarró Justo en la esquina Así Ahí en el vértice En la entrada Del área De los grandes Acontecimientos Tengo que poner Fero de emergencia Porque ya también Acompañaba la jugada Burgos Y esto pintaba Para algo más Jugada peligrosa Sobre la portería De Kelly Hernández Así es Como usted bien lo menciona Se arriesga Se arriesga mucho Barahona Ahí Comete una falta En los linderos Del área Jugada balón Parado A favor del cuadro Salvadoreño Ojo Ojo Porque esto Puede traer Mucho peligro Para Honduras Atención con Alex Larín Que es el encargado De la pelota Parada en El Salvador Claro Está Santa María También Que es otra Muy buena alternativa Vamos a ver Por cuál apuesta Se arriesgaron al Rusito Entonces Va el Rusito A pegarle Memo Choa El Memo Choa Catracho También ubicado A la expectativa Palo de Palo izquierdo Para el portero Va a venir al centro Al toque De parte del fuerza Salvadoreño Por encima Por encima Del pórtico Del ángulo superior Derecho De la portería Que defiende Honduras Se fue por la final A favor del H Disfruta del plan Plus De Tercera América Que por solo 60 dólares Al mes Le da Mil minutos de roaming Textos ilimitados Y un gigabyte De internet En México Sin cargos extra Ahora puede usar El mismo celular Tanto en Estados Unidos Como en México Con Tercel América Vibrante momento De partido Especialmente Porque se dio vuelta A las acciones Honduras manejó Por gran parte Desde el vamos El juego Ahora es El Salvador El que se anima Con la tenencia Y el manejo De la pelota Aquí está Darwin Seren por ciento Y parando del fondo Con Alexander Larín Larín con el pelotazo largo Buscando a Rafa Burgos Anticipado antes Por Norales Norales ahora le mete Va también invadar con Burgos La número cinco Quedó muy cortita Por lo tanto Los catrachos Vuelven a hacerse Con la pelota Recuperando de nuevo Una vez más Delgado Delgado que pide pausa Muchachos tranquilos Toquemos la pelota Aguantemos la pelota Aguantemos la que los Salvadoreños están De momento Enchufados Tocó sobre el costado La puso sobre Donde viene jugando También La figura de Quiscua Un poco más atrás Ahora Con los tres del fondo Con Norales Con Leverón Y por supuesto Con el capitán Montes Que pone largo el servicio La dejó para Barahona Barahona en la parte frontal Saca largo Como puede Larín Larín que la dejó Para Arturo Álvarez Álvarez ahora cortito Qué buena jugada Enorme Darwin Seren Limpió la zona y va Limpió la zona y va Uno, dos, tres Salvadoreños Abague solo un segundo Está Va a rematar abajo Tira Qué jugada La que acaba de hacer El jugador número ocho Salvadoreño Se sacó a dos rivales Arrancó desde media cancha Se paró frente al área Y la pelotita No quiso entrar en esta Abierto el pórtico Que defienden Grandes En lo mejor del partido López Una jugada espectacular Efectuada por Seren Desde su propio terreno Salió Eludiendo adversarios Se llevó tres completamente Después un disparo Derecha cruzado Pero alejado ligeramente De la cabaña Que defiende Kevin Hernández Es más El salvador En estos minutos De partido Cuando empiezan a atender Al portero Kevin Hernández De la selección Hondureña Sí, que aparentemente Se lastima En el momento En el que se lanza Que hace por la pelota Pero es como también López Parece que se da cuenta O le dicen desde la banca ¿Sabe qué? Para la pelota Que nos están peloteando Y de pronto Como que hay que reordenar Las filas Incluso el técnico Llamó a sus jugadores Sobre el costado Como para dar Indicaciones extras Y recuperar un poco La tenencia de la pelota No, no me parece Que vamos a ver Si tenemos en la pantalla La repetición de la jugada De la forma en que se lesiona Kevin Hernández Porque no es un jugador Que hace este tipo De situaciones Que se presenta Yo creo que Que se lesionó Se golpeó algo Ahí se está recuperando Ya para que pueda Continuar el partido Yo sabía que en algún momento Ustedes dos No iban a ponerse de acuerdo En este partido Si, porque la verdad Que hay formas De lesionarse Y hay formas De hacer teatro Yo sabía Que esto iba a pasar Lamentablemente Pero tranquilos Que yo estoy aquí Eso no es fair play Señor López Yo tenía una cama De agua Allá en el país Solamente Una jugada Que se presenta Yo creo que no hay Un retraso Ni un minuto Sí, pero están cortando El ritmo Los oponentes Señor López Eso es lo que ustedes No lo entienden Aquí la tiene La seguimos La seguimos En el medio tiempo Aquí viene el trazo Largo La búsqueda de nuevo Está nervioso Rafa Burdos Oh, para nada Yo nervioso No No, no Flaquito ¿Usted está nervioso? No, el que está nervioso Es llena Que habló Con Menjibar Y con Seren Menjibar Menjibar No te vayas arriba Aguanta y marca Seren Pásasela A Álvarez Perfecto Parte de lo que se dice Desde la banca Y nos lo cuenta Nuestro flaco Luis Escobar Aquí viene Honduras De nuevo Intentando Encontrar la pelota Y le marcan La posición adelantada También A Paraona Debido a que participa De la jugada Después de venir De una posición irregular Por lo tanto El número 5 será Para la selección salvadoreña Universidad de Costa Rica Derrotó al Santos de Guapile 2 a 0 Y es líder provisional Del torneo de invierno Indicaciones de un banquillo Y otro Flaquito Están calentando Dos jugadores En El Salvador Número 7 Monterrosa Y con el 20 Pineda Dennis Pineda Y Marvin Monterrosa Dennis Pineda Que es uno de los juveniles De esta selección salvadoreña Atención con la pelota La recuperó Honduras de nuevo Trazo largo Por parte de Martínez Después de la gran intercepción De Delgado Recuperó El Salvador Ahora en el fondo Se la dieron a Seren Que buscaba pegarle A la portería Desde otro código postal Buscando invadar Y encontrarse con Rafa Burgos Que había salido del área Por supuesto Del sector cercano Donde se ubica El guardameta Kevin El Memo Hernández Le llamamos mejor así Bueno Si está bien Kevin El Memo Hernández Me parece que el equipo salvadoreño El escudo que forma En el medio campo Es lo que De alguna forma Dificulta el trabajo Que puedan hacer Los jugadores hondureños Ha estado muy bien Bien cohesionado En la parte de Saga El Salvador Y desde el medio campo Con un excelente trabajo Por lo menos En este primer tiempo Del partido Saga de Martínez Entregando cortito Para Lozano Lozano que se anima No pudo pasar la marca Renderos Recuperó Seren Seren que se la dio Arturo Álvarez que pone Trazo largo Y aquí va Veloz como Gazila Rafa Burgos Solo en el fondo Quien le ayuda Quien llega por la pelota No pudo filtrar el esférico Le cortó Muy bien los circuitos Le Verón En esa jugada Por lo tanto Honduras vuelve a hacerse Con la pelota Aquí sale ahora Wilfredo Barahona Cruzando la frontera Ahora llega hasta el medio campo Tiene que refugiarse de nuevo En el fondo Con la ayuda de Norales Norales que entregan En el medio para Delgado Aquí va Eder Que se para en la tómbola central Reparte ahora con Carlos Discoa Discoa que se anima Aquí va Honduras De nuevo Por fin Apareció sobre el campo rival Wilfredo Barahona Marca de Larín La preta y lo obliga A tocar atrás Lo llega también A apretar Serín Al jugador Discoa Y Honduras tiene que tocar de nuevo Sobre su propia cancha Debido a que no tiene argumentos Para ir al frente Bueno le voy a decir Que esta selección de Honduras Es prácticamente una selección B Aquí no está Maynor Figueroa No está Emilio Saguirre No está el Rambo Rambo de León No están todos los pobres Y el macho Figueroa Para la copia del mundo Y es prácticamente una selección B Este nuevo proceso Del que arranca Hernán Mérrez Y falta el Primo y Maradiaga También seguramente Falta Pavón también Falta Pavón seguramente Ahí está Acompañando Mérrez A Tucles A Tucles Todos eso flaco Así que bueno Estamos viendo un equipo Un equipo distinto Dice Señor López Pero bueno Ya lo esperábamos El equipo me Lo que pasa es que El Salvador No es Belice Bien dicho Yo no lo dije Yo no lo dije Bueno en los últimos Si vemos Si repasamos los resultados Que ha tenido El Salvador Y Honduras Se van a ver Atención con Serena ahora No pudo quedarse Con la pelota Arturo Álvaro Este vio recuperando Kioto en el fondo La dejó ahora Con el cambio de frente Para piezas de autos Accesorios Y el asesoramiento Que necesita Lleje A Autos Los gallos blancos De Querétaro En medio de su elegante vuelo Se encuentran con el Puebla Del Chelis Reconstruido desde lo táctico Querétaro contra Puebla Narra Kenneth Garay Y Oscar Gallo Y te nota el comentario Y Kenneth Es muy fiel Querétaro frente a Puebla Este viernes doce Desde las ocho de la noche Del este Siete centros Cinco de la tarde Pacífico Y el sábado Otro interdito Monterrey frente a Chivas Seis de la mañana del Pacífico Nueve de la mañana Tiempo del Este ¿Qué pasa con Chivas? Está salvo Chivas Está condenado Chivas Este resultado con los aviones negros Todavía no arroja un destino Definitivo Y de México David Feitelson De México contra Chile David Sí, por supuesto Rafael Vamos a analizar Todo lo que fue la fecha FIFA Y el inicio Del ciclo mundialista De México Contra Chile El partido Lo que ocurrió Y lo que viene ahora En el juego contra Bolivia En Denver Lo esperamos En Raza Deportiva Este mes ocho de septiembre Comienzan las transmisiones De la temporada regular De la NFL Con el tradicional Monday Night Football Con cartelera doble A primera hora Giants de New York Frente a Lions de Detroit Y después Chargers de San Diego Ante los Córdenos De Arizona Este lunes ocho de septiembre Siete de la noche De seis centros Cuatro de la tarde pacífico La NFL Se vive mejor Y en español En ESPN Deportes Radio Escucha al despertar Será un fin de semana Con muchísimo nivel deportivo Así que el lunes Los esperamos en al despertar Mucha copa centroamericana También de nivel selecciones De nuestro continente Y de Europa Arrancó la actividad De la selección mexicana De fútbol Otra ilusión Otra era Y por supuesto A detalle ¿Cómo le fue a las chivas Con los odores negros? Recuerde Al despertar De lunes a viernes Seis de la mañana Hora del Este Cinco Centro Tres del Pacífico El campeón de esta copa Cruz Azul Buscará venganza Ante Chorrido FC Por lo sucedido en Panamá Es Fernando Tena Y sus muchachos Deben ganar Para poder seguir con vida En este torneo Cruz Azul Contra Chorrido FC Narra Dionisio Estrada Comenta Después Los Timbers De Portland Reciben Al famoso Olimpia De Honduras Con Leo Vega Ha llegado Para quedarse Timbers frente a Olimpia Narra Kenneth Garay Comenta Leo Vega Martes 16 de septiembre 7 PM Este 6 Centro 4 Pacífico Cristian dice Que el caso De los amaños De partidos En El Salvador Sigue Hay que recordar Fue un grupo Bastante amplio De elementos Que fueron sancionados En este caso En la fiscalía Es decir Ya no tiene nada Que ver el fútbol Ya no tiene nada Que ver FIFA La CONCACAF Ahora es un delito Al que deben responder A una acusación Al que deben responder Como ciudadanos Salvadoreños Esto pica y se extiende Unos entienden No están ya en Solo salvadoreños Porque por ejemplo Miguel Montes Tengo entendido Están en Estados Unidos FC 10 PM Pacífico 12 Centro 1 AM Este Una reedición De la serie mundial De 2012 Miguel Cabrera Será el anfitrión Del Kung Fu Panda Parecía 4 Gigantes de San Francisco Contra Tigres En el Coit Los esperamos Este domingo A las 7 En el Este 4 Pacífico Comenzando con El Facebook Esta noche Un round Número 5 De la temporada Para Gigantes de San Francisco Frente a Tigres En el Coit La respuesta de Pereira Ha tenido eco En el mundo del fútbol Solo le hago una pregunta Hernán ¿Usted quisiera a Hugo Sánchez Para que diriga River Plate? No No Y José de Inquisidor ¿Por qué? Porque no lo veo capacitado Para dirigir a un equipo La reacción de Dionisio No se hizo esperar Diga bueno o malo ¿Por qué tengo que decir lo que usted quiere decir? No que usted siempre va al frente No que usted siempre va al frente Llegamos ¿Por qué? ¿Por qué? 4 PM Estrecentro Con el Pacífico Un minuto más Vamos a jugar un minuto más Entonces Vamos a jugar un minuto más Después de los 45 Va a venir el centro al área Corta muy bien la defensa También andaba metido entre ellos Serén Zapatazo de media distancia Honduras la mandó La mandó hasta el otro planeta Señor López Efectivamente Ahí no pudo Engancharla Este jugador Hondureño Carlos Disco Y la pelota se fue Sin control prácticamente Cuando ya estamos En los segundos finales De esta primera parte Tramo final De este primer tiempo Señor López Que seguramente En el balance general No se A ratos intensos A ratos peleado Pero me parece que Regular Podíamos decir La presentación de las dos selecciones Últimos instantes Aquí recuperó Honduras En el medio Con Lozano Una vez más La perdió Con la figura de Renderos Rafa Budos Uno y dos Con Álvarez Obligando a Leberón A mandarla a la tribuna Lateral a favor De la selección salvadoreña Que puede ser La última jugada De este primer tiempo Jeffrey Solís Consulta el cronómetro Jeffrey Solís El costarricense Que va a autorizar De un momento a otro El cobro de la jugada Debido a que hay un balón extra En la cancha Así que va a venir El equipo salvadoreño A poderle movimiento Va a venir el salvador Ahora amenazando La buscaba Menjiba Menjiba Que es un goleférico Para Serén Y el señor Solís Y el señor Solís De Costa Rica Y señores Se acabó Se acabó El primer tiempo Acá en el Cotton Bowl Salvadoreños y Catrachos Se dan la mano De momento No pasa nada De momento Cero a cero El técnico Hernán Medford Va a mover La pelota La selecta En el segundo tiempo Vámonos Se movió La pelota Y con ello La pasión Por este Que es el deporte Más bello Del planeta Junto a David López Hoy Elmer Polanco Con todo el equipo De ESPN Deportes Radio Flaco Escobar A nivel de cancha Le contamos Todo lo que sucede En esta edición De Copa Centroamericana La buscaba Rafa Burgo La buscaba de lujo Para Santa María Intercepta bien En el fondo La defensa Con Montes Balón elevado Recuperó Martínez Martínez Que la dejó Para Lozano Ay Ese nueve López Ese nueve que trae de cabeza David López Si te contara Flaco Aquí en la cabina López Hace berrinche Y todo Cuando Lozano Pierde la pelota Pero bueno Dice que hay mejores Dice Pero bueno No lo vemos todavía En la cancha Vamos a ver Que ocurre ya En este segundo tiempo Cuando empieza También a Ha salido a presionar El equipo hondureño En estos primeros minutos Elmer Y aquí viene salido Del fondo muy bien Mendoza Dejando el balón Para Serén Serén que se escapa Sobre uno Serén Solo un segundo Se sacó la marca De Norales Y se la dio Sobre el costado Santa María Santa María Que le falta más fluidez Me parece Falta Brazo estirado De parte de Barahona Por lo tanto La número cinco Va a ser para el equipo Salvadoreño Así es Falta de Eder Delgado Esta contención Del cuadro hondureño Cuando ya En los primeros minutos Saliendo el cuadro Salvadoreño Con lo suyo Con esa capacidad Que tiene El cuadro Del Salvador En esta jugada Donde se le comete Falta a Kevin Santamaría Y también importante El esfuerzo Que hace sin duda Darwin Serén A quien de pronto Le faltan uno o dos Jugadores diferentes Como para tratar De traducir Todo ese fútbol Y también Un fútbol vertical Que maneja El número ocho El Salvador Que la próxima temporada Si las cosas siguen Como tal Estará jugando Mayor League Soccer Con el Orlando City Junto a Kaká Va a pegarle a la pelota El número ocho Aunque está muy cerca También Larín Se la va a dejar Al hombre A Darwin Serén Que le va A poner efecto Le va a poner veneno A esa pelota Al área Que ubica El guardameta Kevin Hernández El Tortas Hernández Le vamos a decir Por el caso De Ayuno Ochoa El Tortas Hernández Así mejor Va a venir al servicio Le pegó Serén Al área Segundo palo Corta antes En el fondo Muy bien Leverón Sobró la pelota Para El Salvador Serén Volvió a recuperar la misma Se viene hasta el medio Tiene que refugiarse ahora En los dominios En el manejo de pelota Que realiza en el fondo También El mismo Milton Molina Para un retrasado El Salvador Tuvo que refugiarse Hasta su propia cancha Aquí viene Rendero Elegantemente Sacándose la marca de uno Entregando en el fondo ¡Epa! La dejó muy dividida Finalmente Molina Y complicó su guardameta Que la sacó De cualquier lado Intenso La renta de partido La obra 5 peleada Por todo lo alto De parte de El jugador Mendoza ¡Ay hombre! Del cuadro De la H Tendido Es precisamente Carlos Discoa Que precisamente Va a tener que ser Atendido En lo que es Este segundo tiempo Sí, así es Este convencional de motor Castro Napa Pura pasión Pura calidad Vamos a ver si son capaces Las dos escuadras De mantener el ritmo Calienta gente En Honduras También Flaquito Sí señor Para saque de puerta Vamos a ver que sucede Aquí la tiene de nuevo Seren Seren que la dejó Junto a Santa María Se hicieron bola Le robó la pelota Finalmente Delgado Delgado Que entregó sobre el costado Para Norales Pelotazo largo Va a buscar Honduras Jugando el pelotazo López Bueno Claro que sí Tiene que salir Tiene que conectarse Desde el medio campo Pero bueno No sé si habrá Manzana podrida Como usted dice Dentro de este Elenco hondureño Ojalá que no haya Amaño Como en otros lugares Sí Porque también Algunos que piden Piden dinero En pleno mundial Hay algunos que piden Dinero en pleno mundial Lamentablemente Y eso es complicado También Lo imaginaba Y ocurrió Yo sabía que íbamos A terminar de esta manera Y cuando le dicen La verdad Se enojan Y amenazan con demandar Y todo lo demás Y no tienden llamadas Pero bueno Ya sabemos Cómo se la gastan Ya sabemos Cómo se la gastan Las famosas manzanas Podridas Que ya le dijeron A Medford Que no convoque Saca Hernández La pobre sobre el campo Que defiende El equipo de Honduras Que vuelve a rescatar La pelota en el fondo Con Barahona Barahona Todo Honduras Metido en su campo Ahora saca largo Eso no hay nadie Oiga Oiga Redunda Honduras En el pelotazo No hay un tráfico En el medio Se olvidó De Martínez Que generaba Y bajaba la pelota Esta fórmula No me gusta López Bueno tal vez No es una forma Muy convencional Pero ojo Que con la rapidez Que puedan tener También los hondureños Puede ocasionarle En cualquier momento Peligro Ojalá que no haya Un despido En la saga El salvador Sacando largo El rusito La termina Mandando sobre el costado Los otros 5 El número El 12 Kioto La gente grita El salvador El salvador Hace la ola Y todo lo demás Viene Tiene el jugador Flores Flores Que maneja la pelota Andrés Escoltado Hasta lo último Como por parte de Kioto La tocó por la final Hay tiro de esquina A favor de la selecta Hay tiro de esquina A favor del salvador Este partido Es presentado por cortesía De Walmart Con precios bajos En todo lo que necesitas Para que tu fiesta De fútbol Sea un éxito Dale tiempo extra A tu fin de semana Ahora más Vive mejor Walmart Se pone de pie López Se pone de pie También el aficionado Catracho Que está aquí En los alrededores De la cabina De ESPN Deportes Radio Va a venir El centro del rusito Flores Balón pasado ¿Quién la busca? ¿Quién la tiene? La buscaba Arturo Álvarez Se le fue de largo Lo escolta también Jonathan Mejía Al fin vimos A Jonathan Mejía No le habíamos visto La placa en todo el partido Ahí vimos el gran Número 11 Que tanto me formaba López Goleador de la segunda división De España Según López La 2-5 tocada Sobre el costado Lateral Porque Lorín la tocó Sobre el costado Lateral A favor de la H Flaco Goleador Lo que pasa es que ahora En este nuevo torneo Está con el Cádiz Pero con el anterior equipo Que estaba así El Real Jaén Era una estrella Y se le bajó la pólvora Y ya desapareció entonces Muy bien Aquí la tiene En el medio Otra vez Honduras Recuperando Metiéndose sobre el campo salvadoreño Está abierto el servicio De Disco Y aquí otro Que la mandaba para Martínez Martínez que saca el servicio El toque de cabeza ¡Está! Apareció cortando Sobre el primer palo Apareció Sobre el primer palo El hombre de quien hablábamos Hace un instante Jonathan Mejía Rebanó la pelota Y la número 5 Se fue coqueteando Frente al arco Que defiende El Meta Henry Hernández Un centro Por la izquierda De Mario Martínez Justo para donde Llegaba Cona Sin embargo La pelota sale Ligeramente desviada En la mejor ocasión De peligro Que ha tenido En este segundo tiempo El equipo hondureño Y quizá en todo el partido López Porque es la primera llegada Del peligro Que genera sobre el campo Rival Atención con esa pelota Que perdió Norales Aderón A Rafa Burgos Contesta muy bien Leverón Leverón que la mandó Sobre el costado Para Santa María El Salvador Volvió a recuperar la pelota Santa María con Norales Lo dejó en el camino Viene Santa María Viene Santa María Lo bajó Falta al borde del área Falta al borde del área Sin ver repetición Me parece que tiene razón El árbitro Hay una falta De Eder Delgado Contra Santa María Que se escapaba Vamos a verlo Van manoseando los dos Hubo contacto Que hay contacto Fuera del área Y es un tiro libre Peligroso A favor del equipo Salvador Eño Tirado Pegadito a la banda Sector Sur Que defiende La selección de Honduras Antes de ingresar al área Pegado a la raya final De ahí la va a poner Darwin Seren Está pidiendo A sus compañeros Que vayan Que se metan Hasta la cocina Dos hombres Puso en la barrera Y uno más Sobre el primer palo El Tortas Hernández Va a venir al servicio Amenaza El Salvador Atención Amenaza Sobre la portería Que defiende Honduras Viene al servicio Cerradito está ¡Ah! ¡Qué manera de perdonar De parte de Molina! La ganó Se elevó No es de los más altos En el cuadro Salvedereño Y acaba de perdonar El 1 a 0 Para la selecta Tiro de esquina Perfectamente ejecutado Pierden la marca De Molina Llega Prácticamente solo Y envía un balonazo Que casi golpeó Una señora Que iba pasando Por ese sector Y me parece Que muy mal La marca de Honduras También López Sí, sí Que ganó la marca Perfectamente Mitro Molina Como le decía La número 5 Alexander Larín Recupera la pelota Se le fue Se le fue Se le fue Parecía que se iba La pelota Parecía que se iba Más pulsante El equipo El equipo Hondureño Que ha tenido Más el control En este segundo tiempo Vamos a ver Que ocurre En los próximos minutos Jeffrey Solís Que dice falta El árbitro Costa Ricín Se marcaron Duro Arturo Álvarez Y va a haber Cambio ya en Honduras Flaquito Viene con el número 6 A la cancha Brian Acosta Por Honduras Brian Acosta Y se va Con el número 8 Carlos El Chino Disco Poco el aporte De parte de Disco En la cancha Lo que estuvo El terreno de juego López Así es Se esperaba Un poquito más Del Chino Disco En este En este partido Vamos a ver Que es lo que Lo que puede Hacer Este jugador Brian Rocha Este es el que entra No, Lucho Atención con el centro Pide servicio En la parte frontal De Dalia Contesta muy bien El central Montes Balón Que queda para Menjibar Menjibar Que la tiene Va a abrir Sobre el costado No arrancó Nunca fue Arturo Álvarez La dos o cinco Se fue Poquito Poquito Lentamente Por la final Y saque de puerta Para Honduras Disfrute del Plan Plus De Telcel América Que por solo 60 dólares Al mes Le da mil minutos De roaming Textos ilimitados Y un gigabyte De internet En México Sin cargos extra Ahora Puede usar el mismo celular Tanto en Estados Unidos Como en México Con Telcel América Atención que le recuperó El Salvador Se le dejaron Arturo Álvarez Álvarez que se perfila Álvarez que sacó La marca De un rival Va a dejarlo en la parte frontal Intenta tener la penota Y sobre todo Combinado con Menjibar Menjibar Que descargó Ahora para que llegue El harín Este tiene cañón Este tiene pegado Se la quiso dar De taco Arturo Álvarez Mucho luco Para esa jugada En la cual se pudo haber Aprovechado un poco más Balón dividido Vuelve a rescatar Y a salir desde el fondo La figura de Mendoza Se fue Mendoza Autopase Sobre El jugador Número 12 De Kioto Que termina recuperando Y haciéndose con el esférico Pero sacando largo El Salvador Es un frontón Y va de nuevo Va por todas Vuelve a tener la pelota Menjibar Menjibar para Mendoza Se juega Estos vertebrales Nocatracho Serén Que descarga ahora Con Larín Aquí va Alexander Tocando un cortito Para el número 8 El que sabe El maestro La tiene el número 8 Reparte Serén Se la dio ahora el ruso El ruso Flores Con la pelota Ahora Santa María Que lo acompaña Se va de la marca de uno Santa María en el área Santa María con el amague Santa María que se le dio el ruso Imposible Como la mandó el ruso Hasta el sector Donde no hay nadie En el estadio Después de una jugada Que pintaba para más De la selecta Estaba criticando a Santa María Me parece que ha reaccionado Muy bien en este segundo tiempo Y ha sido el hombre Que ha llegado Ha llegado con peligro Vemos esa acción Con un taquipe espectacular También poniéndola Buscando ya El ataque del cuadro salvadoreño Brian Acosta Se para ahora Por delante De los centrales Para ayudar un poco más A la contención Y a tratar de solventar Los problemas defensivos Y las situaciones Apremiantes Que ha vivido La última línea De la H Falta Recuerda el árbitro Sobre Mario Martínez Falta Sobre Jugador del equipo de Honduras Si fue quitó Confirmamos El cambio Número 6 Brian Acosta Brian Roches Está con el 21 Brian José Acosta Es el jugador Que ingresó Al terreno Así es Es un hombre Que como bien lo dice Elmer Le va a dar Ayuda En la parte de medio campo Al cuadro nacional Pelota dividida En la cual obligan también A Hernández A hacer su trabajo Después de que Honduras Busca responder Busca equilibrar En este segundo tiempo Haciendo algo más Como para ganar el partido Porque de momento Las acciones Son de ir y vuelta En un partido Que sigue siendo vibrante Parejo Parejo el partido En un partido Muy parejo Y sobre todo Con dos selecciones Que le están gustando más En el segundo tiempo López Así es Y siguen con la Con la misma entrega Con el mismo punto Los dos equipos Trabajando Más ordenadamente En el medio campo Me parece ahora El equipo hondureño No así El cuadro de El Salvador Que siempre está creando peligro Desde el primer tiempo En los minutos finales Otra tarjeta María Codazo de parte de Delgado Que marcó el árbitro Señor Jeffrey Solís La velocidad Provoca La velocidad De Larín Provoca que el jugador El marcador De Honduras Se vaya en la libreta Y no la buena Del árbitro Después de que Lo superaba Así es Se dio con Con el codo Me parece Su brazo izquierdo En esa jugada Eder Delgado La segunda tarjeta María Para el equipo hondureño Se la gana Eder Delgado Recordemos que Kioto También le mostraron En el primer tiempo Tarjeta María Para este jugador Del cuadro Catracho Vamos a dar un paso más Ahora en The Home Depot Puedes cambiar tu viaje Gastar alfombra Por duraderos Y económicos estilos De marcas de tu confianza Como SoftBring Y Honda Carriers Collection Visita HomeDepot.com Y al canal Forring Para más detalles The Home Depot Haz más Ahorrando Rebasando el primer cuarto De hora De este segundo tiempo Seguimos cero a cero Entre Catrachos Y Cuscatricos Pelota parada Ahora amenaza El Salvador Vamos a ver Cómo la resuelve Muchachos También Honduras Responde con todo Metido en su terreno Targo y Seren Que la va a meter Era el área Hasta segundo palo ¿Quién va por ella? Le quedó a Renderos Que la amortiguó Era para pegarle El número 15 La dejó servidita Únicamente para que Norales la mandara Sobre el costado Lateral Que va a poner en movimiento El ruso Flores Para la selecta La hace ahora en corto La dejó con Arturo Álvarez Álvarez que tiene que apoyarse Ahora de frente Con Menjibar Menjibar con el ruso El ruso con Arturo Álvarez que se mete Sobre uno Sobre dos Sobre tres ¡Epa! Lo bajaron Adelante dice el árbitro Vuelve a hacerse la pelota Seren Mano a mano con Delgado ¡Ah! Esto se puso caliente López Así es Manotazos de parte De jugadores de los dos equipos Falta de Seren Y ahí está Eder Delgado Protestando Pidiendo tarjeta María Incluso Hasta aquí El trazo Quiso sorprender La selección de Honduras Sacando ahora Desde el fondo Muy bien la figura De parte de Mendoza Mendoza se la dio a Burgos Burgos ahora con Arturo Álvarez Álvarez que la tiene Se la dieron a Menjibar Menjibar con Larín Larín que llega Por el perfil de la izquierda Le va a pegar abajo Quiso hacer lo sólido Pero no le salió Su mejor intento La número 5 Para Eder Delgado La dejó a la deriva Recuperó a Santa María La dejaron en la parte frontal Arturo que la tiene Va en el servicio ¡Ay! Demasiado largo Demasiado largo Para Santa María Que acompañó La jugada hasta lo último La número 5 Quedó en el guardameta Hernández de la H Así es Buen el servicio Buscando a Santa María Sin embargo No logra llegar Y está ahí Justamente el portero Para quedarse con la pelota En otra tentativa Del cuadro salvadoreño Que aparece creciendo Mucho más En este tramo de partido Creciendo sus bonos Y siendo más peligroso Sobre el campo rival Le ponemos tiempo Y marcador al partido Porque esto se puso bueno Chiquis Sesenta y dos Sesenta y dos Sesenta y dos Minutos de partido Cero para El Salvador Cero para la selección De Honduras Copa Centroamericana Por ESPN Deportes Radio Una vez más Darwin se hará involucándose En la construcción En la gestación De juego de parte De la selección salvadoreña Tienen que refugiarse Ahora con Molina La dejaron complicada La pelota Honduras viene al acecho Viene a apretar Marca escalonada Ahora recuperaron La pelota Con Eder Delgado Delgado para Costa Costa para Martínez Martínez con Delgado El número 23 Que abre sobre el costado Lo dejó para Norales Se suma hacia el frente Martínez que la tiene Le puede pegar Está Hacia el dominio del portero Gen muy bien La H Gestando la jugada Y el barando Aunque sea de unos 30 metros Calentando las manos Del guardamita Cuscatlico Y vuelve a aparecer Justamente Mario Martínez Que se adorna También enviando Un balonazo Pero sin la potencia Que se requiere En este tipo de juegos Y sobre todo Con Martínez Que ha estado desaparecido En los últimos Instantes de juego Aunque también hay que decir Honduras no ha tenido La posibilidad Como para poner La pelota en el césped Y pensar un poco Para ir Y gestar su fútbol Es que no se lo ha permitido El equipo salvadoreño Que elabora Bien su juego De medio campo Y que quita Rápidamente la pelota Cuando se posiciona De ahí El cuadro hondureño Trazo largo Por parte de Honduras Corta muy bien Desde el fondo Mendoza Contista también Martínez Anticipando la figura De Menjibar La pelota se va Sobre la final Es saque de puerta A favor de la selección Cuscatlica Gatsencina Centro de noticias Chivas derrotó En el Ony Life 3 a 0 A Leones Negros Con un gol De Néstor Vidrio Y un doblete De Carlos Fierro ¿Qué pasa en la banca De El Salvador Flaquito? Antes le cuento Que se viene Un cambio más En la selección De Honduras Ya está Con el número 21 Listo Para ingresar a la cancha Ahora sí Brian Roches Brian Roches Entonces Otra Otra modificación Otro Cambio que hace El técnico Hernández Fue atención Con esta jugada Y es buena Arranca Lider Hernández Muy bien El guardameta Salvadoreño La lectura De la jugada Perfecta Metido En el partido Anticipando Un trazo largo En profundidad Para Lozano Que cortó Muy bien El portero De El Salvador Después de Como Agarrado Mal parada A la última Lilla Cuscatlica La tiene Serena Ahora Arrancando Sobre campo Que defiende La selección Hondureña La para La tiene El número 8 Descarga Ahora con el ruso Flores Aquí va Andrés Andrés con la pelota Dejando para Arturo Arturo Ahora para el ruso Viene el ruso El esférico Contestando muy bien Kioto En el fondo La bajó elegantemente Y la puso Sobre el costado Puesto Con Barahona Barahona Se equivoca Se deja A Santa María Arranca Santa María Santa María Que hace pausa Santa María Que tiene que compartir Rafa Que la tiene La dejaron Sobre el costado Con Larín Pero te cruza El área A sobre vino Del guardamite Hernández de Honduras Vamos a dar un paso más Ahora en The Home Depot Puedes cambiar tu vieja Y gastar alfombra Por duraderos Y económicos Estilos De marcas de tu confianza Como SoftBring Y Honda Carreros Collection Visita HomeDepot.com De ganar Flooring Para más detalles The Home Depot Haz más Ahorrando Llegamos a los 20 minutos Del segundo tiempo Cero para El Salvador Cero para la selección De Honduras Otra vez Yeren Aguantando la tenencia Aguantando el manisco De la pelota Entregando para Menjibar Menjibar ahora con el ruso Andrés Flores La dejó sobre el costado Quiso pintar la pelota En el rebote Le quedó la Menjibar Viene Menjibar Viene Menjibar Se aproxima En la baja sobre uno Está Gol 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 Del Salvador Gol Gol De la selecta Apareció Benjibar Apareció Benjibar Tras un rebote En la mala Salía de Honduras La agantó La tuvo Se agigantó Dentro del área Uno Dos rivales Aguantó el tiempo necesario Se metió hasta la cocina Y la puso en el rincón Para celebrar Uno para el Salvador Cero para Honduras Y se pone a ganar el equipo salvadoreño Con un golazo de Menjibar Jugada por la parte derecha de la cancha Pierde el control Juan Pablo Montes Lo ennude perfectamente Con una cinta Envía la pelota cruzada Y vence la inútil estirada De Kevin Hernández El equipo salvadoreño Con gol de Menjibar Está derrotando Uno por cero A la selección hondureña Vaya que partido se nos viene Hubo cambio Luis Escobar Si señor Ahí se ya ingresó El jugador Brian Roches Y se fue El número once Me parece Flaco Jona Jona No ha hecho nada Jona como en el otro partido Sabe que en el arranque Del segundo tiempo Los pelotazos venían Porque se adelantó Martínez Lozano Y Jona Pero no le dio resultado La salida por parte de Honduras Ahora en profundidad La ponía sobre el fondo Leverón Disputada la pelota Dividida la pelota Para Roches Que obliga también Al guardameta Hernández A hacer tiempo Se mete en problemas Termina empujando también A Rendero Que hacía Sombra Que escoltaba Que provocaba también Al jugador hondureño Vamos a ver si No empiezan a hacer tiempo ya A partir de este momento Cuando está en ventaja El equipo del Salvador Ahí vemos al portero Incluso a su compañero también Tratando de permanecer Todavía en la grama Y con la tenencia La pelota también Que es importante Señor López La tiene Seren Seren que se entrega Sobre el costado Se viene Larín Larín para Rafa Burgos Que no deja pasar No estaba No llegaba No acompañaba La jugada tampoco Sobre ese sector Arturo Álvarez Saca Larín Saca Largo Honduras Mucho pelotazo Honduras Me quejo del pelotazo Honduras Señor López Bueno si Tiene razón de quejarse No se puede cohesionar Con los avances Adelante Vamos a ver si cambia esto Con la Con el ingreso de Brian Roches Al terreno de juego Un jugador que también Tiene gol Y que perfectamente Puede equilibrar este partido Disfruta del Plan Plus De Telcel América Que por solo 60 dólares Al mes Le da mil minutos De roaming Textos ilimitados Y un gigabyte De internet en México Sin cargos extra Ahora puede usar El mismo celular Tanto en Estados Unidos Como en México Con Telcel América Caliente partido Flaco Acosta Llegó también A meter pierna Y provocó una falta Que va a tener La selección saldoreña Y esto obviamente Es algo que no le viene bien Al equipo de Medford Especialmente porque Se pierde segundos Importantes Porque el Salvador Sigue teniendo la pelota Y sigue amenazando Como en esta Después de esta Vamos con el flaco Escobar A nivel de cancha Arturo Álvarez Que la va a meter Sobre segundo palo Se viene la danza en área La sorpresa Que la puso de media distancia Para Larín Que le pegó Pero espantoso Y lejos de la portería Que defiende El guardameta de Honduras Te escucho Luis Escobar En la celebración Del gol eufórico El señor Albe Roca Con su asistente Cuadrat Y que pareciera Que estaban en un partido Del mundial Le cuento Sin duda Especialmente por toda La presión Que existe Para el partido De hoy En donde como contaba López Ganar o ganar Esa es la visiva Del Salvador Atención Con esta posibilidad La tiene al borde Del área Lozano 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 El primer tiempo Lozano 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 Y come Sobre el centro Sobre el centro Y finalmente Lozano Y finalmente la bajó Larín Larín Ahora que la pone Arriba Y la levanta Buscaba Rafa Burgos Burgos Ahora que la dejó Dividida Apartaron Empujaron a A Brian Acusta Y la número 5 Para Honduras Que si tiene prisa Ya la puso en movimiento Comienza ahora Morales Tocando sobre el costado Buscaba hacer La combinación Con Barahona La número 5 Por el costado Lateral a favor De la H Que tiene prisa La H Que tiene prisa La H Que está perdiendo 1-0 Viene el centro Al área Contesta muy bien La defensa La esculta Por parte de Mendoza No puede hacerse Con la pelota Pero si el Rusito Flores Que sacó largo Pelotazo Que defiende Ahora el equipo De Catrach En su terreno Buscaba a Rafa Burgos Sobre la pelota Quedó a Eder Delgado Delgado ahora Desde la tómbola central Trazo largo Buscando hacer daño Hace el fondo Le quedaba Roches Roches que la tiene Combinación de 1 y 2 No funciona la jugada La número 5 Quedó para Hernández Que la va a pasear La va a tener La va a dormir Y va a provocar También la ira De los Catrachos López Y hay falta Contra Mario Martínez No la ve así El árbitro Pero se duele El jugador Me parece que va a haber Otro cambio En el equipo hondureño Está haciendo algunas indicaciones También El técnico Hernán Mefor Ya vamos con el flaco Escobar Cuando aquí viene Montes por la pelota Finalmente el guardameta Hernández Se hace con el esférico Flaquito Vamos contigo Flaco Escobar Estará con nosotros Enseguida Mientras está verificando También el hombre Que se va a reportar En la fila de Honduras Que va a quemar Su tercer cambio El salvador Todavía no mueve nada Saca largo Y marcó la falta Finalmente el árbitro Por la dura entrada De Lozano Sobre el jugador Salvadoreño Que es Darwin Serín Se va a quedar un mes Ahí acostado Ese es Larín El hombre que recibe la falta Dígame flaco Ya está listo Con el número 7 Carlos Will Mejía Carlos Will Mejía Otro atacante Es un atacante Medio campo ofensivo Se va a ir Mario Martínez El hombre de los zapatos colorados Si Se le acabó la batería A Mario Es lo que decíamos Número 10 Mario Martínez Ha sido el enlace Prácticamente El hombre que ha tratado De proyectar al equipo Hondureño Pero se perdió En este segundo tiempo Por eso es el cambio Ingresa Carlos Will Mejía Para darle más potencia Ofensiva Al cuadro Hondureño Que tiene que bajar El balón Y que se le ocurra Alguna idea Oiga que Que le baje a las baleadas El hombre que llegó a la cancha Que le baje a las baleadas Sí Ecuador no Bueno No, no, no Pensaba que lo decía Porque salía No, Mario no Mario no Mario está bien Pero es que David David es el que le recomienda Carlos Will Mejía David le da demasiadas baleadas Sí, muchas baleadas Viene Honduras amenazadas Viene Honduras amenazadas Ah, por eso Por eso Sí, flaco Si ahí los títulos Los ganan por decreto Quedó lesionado Jugador salvadoreño Me parece que es Raúl Sí Es Raúl Rendero Lo van a tocar sobre el costado Para atenderlo O sea Hace tiempo Le decía a David López Que Carlos Will Mejía Debía de estar en la selección Se burlaba de mí Y miro no había estado Sí, pero en esta selección Bessi puede estar No en la selección Ya va a empezar Con el abecedario Mayor no Ahí va Y vamos con el abecedario Entonces Sí José del Valle le enseñó a usted Seguramente Seguramente Bueno Momento en el cual El partido se detiene Y estamos prácticamente Llegando a los 30 minutos En este segundo tiempo 30 minutos Señor López ¿Cómo Honduras puede cambiar esto? Bueno Vamos a ver Si el ingreso De Carlos Will Mejía Acompañando a Anthony Lozano A Brian Roche Le permite Tener Mayor facilidad Para controlar la pelota Para buscar realmente Oportunidades Y tratar de vencer a Hernández Porque la forma En que lo venía haciendo Como le decía En el Polanco Con el pelotazo Largo Con la pelota arriba Me parece que esa no era la forma O no es la forma Más adecuada Para este equipo hondureño Que cuando quiere controlar La pelota lo hace Pero hay que decirlo El cuadro salvadoreño Tampoco le ha permitido Ninguna libertad Y a lo largo De lo que llevamos En este segundo tiempo Ha sido el mejor En el terreno de juego Una baja notoria Flaco Si no se recupera Renderos en El Salvador Si ya está listo el cambio Ya está listo Xavi García Xavi García Se está aprontando Para entrar En El Salvador Y sabe lo que le dijo Medford A Johnny Leverón ¿Qué le dijo? Yay Yay Con mejilla Con mejilla Pásense la mejilla Muy bien Ese es un dicho Costarricense Muy bien Parece que va a regresar Rendero Flaco Que se dolía De la pantorrilla Pero igual Está listo el cambio Va a haber una variante En la defensa Vamos a esperarlo En el Salvador Lo confirmamos enseguida Flaco Porque se ha puesto En movimiento En la pelota Después de una pausa De más de un minuto Tras la salida De Renderos En Camilla Que por cierto Tocaba Para Richard Mengíbar La aguanta Sobre el costado Arturo Álvarez Que debe ser titular Y claro Por fin se dio cuenta El técnico ¿Qué era la hora? Albert Roca Que lo pusiera como titular Con la capacidad que tiene Y claro La experiencia que puede Derrocharle En momentos como estos Hay falta De Mengíbar Marcó El señor Jeffrey Solís De Costa Rica De trabajo aceptable Esta noche Como tan bueno Fue el trabajo Dejó el Aguilar Chicas En el 2-2 De Panamá Contra Costa Rica Ahí no tanto De una jornada de hoy Parece que Penal Atención con el centro Viene arriba Se colga la pelota Hernández No pasa nada Sobre el área Saldodreña Se acabó el peligro Vamos contigo Flaco Sigue todavía aguantado El cambio En la selección De El Salvador Algunas instrucciones Para Xavi García Pero sabe que Se vuelve a poner El chaleco Y regresa Al grupo Donde están calentando Al lado del arco De Honduras Parece que aguanta Entonces el trámite El jugador Renderos Pierde pelota Y el cuadro salvadoreño Recuperaba muy bien Delgado Sin embargo Mengíbar La puso sobre el césped Se la entregó Ahora a Arturo Arturo que la tiene 1-2 con el Rusito Lo apretido muerde Lo apretido muerde Se acaban la pelota Atención con los amos Le va a pegar abajo Anthony Abierto de la portería Que defiende El guardamete Hernández Es una muy buena jugada Por parte del cuadro Catracho No acababa de terminar Xavi García Al tiro de esquina Que es donde está cercano El grupo de El Salvador Y en vez de él Ya se prepara El junior Efraín Burgos Junior Delantero por delantero ¿Acaso va a sacar A Burgos Flaco? Podría ser Fue el cambio natural Que hizo Bueno no natural Pero el primer cambio Que hizo en el primer partido Fue delantero Rafael Burgos Si no lo hizo mal En el amistoso Contra Contra República Dominicana República Dominicana No lo hizo mal El junior Debutaba Debutaba en ese partido Es correcto Flaco Ahí lo tiene Al rey de De fútbol centroamericano A nivel de cancha Contándonos lo que pasa Y claro Su compañero de fórmula Hoy comentando el partido Aunque a ratos Me saca el pasaporte Pero bueno ¿Qué le hacemos? Ahí el árbitro Jeffrey Solís Que también se mete Le rebota la pelota Le quedó el salvador Lo apretó también Lo mordió hasta la última Costa Le sacó el esférico Arranca Eder Delgado Delgado que la dejó Sobre el costado Va a venir La jugada Ahora con vejilla Devolución ahora Sobre aquel sector Va a venir el toque De Norales Otra vez Henry Henry Hernández Sacando largo Contestando también Álvarez Álvarez que se le da Rafa Aquí va Burgos Burgos sobre uno Demasiado larga la pelota Lo intercepta muy bien En el fondo Montes Montes que la tiene Saca largo Varaona Varaona Hasta el sector Donde viene moviéndose Buscando la pelota También Roches Tocada por el jugador De Honduras Es la tirana A favor de los catrachos López No logra el control El equipo hondureño Y me parece que Le están quedando Pocos minutos A Hernán Redford Para poder descifrar Lo que presenta El equipo de El Salvador Para lograr Emparejar este marcador Que pone en dificultad Al cuadro hondureño Que se veía perfilado Para clasificarse La Copa Oro Vaya que bueno Será ese partido El próximo miércoles Entre catrachos Y guatemalticos Para cerrar el grupo Está el partido Viene ahora Que amenaza el salvador Acá se marca Se marca la posición Irregular que tenía El número 12 De la selección Catracha Vamos Flaquito Sale ya El jugador Efraín Junior Para ingresar Al terreno De juego Ya van Peniente entonces De lo que suceda Después del partido Flaquito Para conocer lo que digan Tanto el técnico Hernán Redford Como el mismo Albert Roca La tiene El Salvador Ahora sobre el campo Que defiende Honduras Servicio retrasado Se complica Para piezas de autos Accesorios Y el asesoramiento Que necesita Llegue A Auro Otra tripleta En una nueva jornada De la Copa Centroamericana Arrancamos con un partidazo Costa Rica Ante la selección Del bolillo Gómez Paramá ¡Gol con la cabeza! Después Guatemala Ante Belice ¡Baja con el pecho! ¡Gol! Y cerramos Con el rato fuerte Honduras Ante El Salvador Se movió la pelota Es la Copa Centroamericana En ESPN Deportes Radio Este domingo Cuatro PM Este Tres Centro Una Pacífico Y este miércoles Otro gran triplete ¿Qué tal amigos amantes del deporte? La invitación a que nos acompañe En la zona ESPN Estaremos comentando En gran fin de semana De boxeo La guerra entre el Gallo Estrada Y Giovanni Segura En el béisbol de las Grandes Ligas Continuamos con la lucha Por el pase a la post temporada Angelinos Atléticos ¿Quién gana el oeste En la americana? Comentaremos además Todo lo sucedido En la primera jornada De fútbol americano Y además palpitamos Una doble cartelera Que usted podrá escuchar aquí Por ESPN Deportes Radio Esto y más A las doce del mediodía En el este Nueve de la mañana En el pacífico La zona ESPN Los gallos blancos de Querétaro En medio de su elegante vuelo Se encuentran con el Puebla del Cheliz Reconstruido desde lo táctico Querétaro contra Puebla Narra que en el caray Dios cambia a Yomani Te doble el comentario Si tienes Es muy fiel Este viernes doce Desde las ocho de la noche del este Siete centros Cinco de la tarde pacífico Y el sábado Otro imperdible Monterrey frente a Chivas A ver, a ver, a ver, perdón ¿No tendremos fútbol picante Hasta el miércoles? Ok, cuando tengamos Una vez más programa Estaremos recapitulando Lo ocurrido con la selección mexicana Que habrá tenido sus dos partidos De preparación Ya bajo el mando De Miguel Herrera ¿Qué fue lo que pasó En la telenovela de Ronaldinho? Y por supuesto También las Chivas Rayadas De Guadalajara Después de conocer el resultado Contra los Leones Negros Este lunes y martes Tendremos actividad De las eliminatorias De la Eurocopa Así que fútbol picante Regresa el miércoles Dos de la tarde Tiempo del Este Once de la mañana Del Pacífico Este lunes ocho de septiembre Comienzan las transmisiones De la temporada regular De la NFL Con el tradicional Monday Night Football Con cartelera doble A primera hora Giants de New York Frente a Lions de Detroit Red Chargers de San Diego Ante los Cardinals de Arizona Este lunes ocho de septiembre Siete de la noche Este seis centro Cuatro de la tarde Pacífico La NFL Se vive mejor Y en español Aquí es bien Deportes Radio Este lunes en FC Resumen total De la segunda jornada De la Copa Centroamericana Desde Dallas Pediremos si Guatemala Asumió su segundo triunfo Del torneo Ante Belice Además Panamá tiene cuentas Ferencias con los ticos Que llegan como favoritos A este torneo Y será que Honduras Frente al Salvador Recordó lo que es jugar Bien al fútbol Y hablaremos de los goleadores Del torneo Porque hay marcas Que ya han caído Recuerde FC Fútbol Centroamericano La citas a la una AM del Este Diez de la noche Pacífico El campeón de esta Copa Cruz Azul Buscará venganza Ante Chorrillo FC Por lo sucedido en Panamá Luis Fernando Tena Y sus muchachos Deben ganar Para poder seguir con vida En este torneo Cruz Azul Contra Chorrillo FC Narra Dionisio Estrada Comenta ¿Qué tal cómo te va? Dionisio efectivamente Después Los Timbers de Portland Reciben Al famoso Olimpia de Honduras Con Leo Vega Ha llegado para quedarse Timbers frente a Olimpia Narra Kenneth Caray Comenta Leo Vega Martes dieciséis de septiembre Siete PM Este Seis centro Cuatro Pacífico Este lunes En Jorge Ramos y tu banda Analizamos el partido Entre Chivas y los Leones Negos De la UDG Una finalísima Por el no descenso En el fútbol mexicano Nos metemos En el análisis De lo que fue el partido Entre México y Chile Primer amistoso De Miguel Herrera De cara al Mundial de Rusia Dos mil dieciocho Pero además Nos metemos en la previa De México ante Bolivia Y las secuelas De la salida de Ángel Di María Del Real Madrid Siguen apareciendo Jorge Ramos y su banda De lunes a viernes Cuatro del Este Una del Pacífico Y es bien En todo lugar La pasión del mundo Y es bien Deportes Radio Encontrar la pelota Avión sobre el costado Con Mequilla Mequilla ahora Con Barahona Barahona con Mequilla Va a ganarla de fondo Va a intentar meter la pelota Se fue por la final Tocala con el jugador Salvador Eño Se fue por la final Impulsado por el Junior Efraín Burgos Y hay tiro de esquina A favor de Honduras Amenaza la H Ahora en pelota Parada A poner a prueba También Al equipo Al equipo Salvador Eño 87 minutos 42 minutos De tiempo corrido Segundo tiempo Viene el servicio De Barahona Totalmente pasado Sin problemas Para el guardameta Salvador Eño El meta Cuscatreco Henry Hernández Realmente Que se desperdicia Una buena oportunidad Me parecía que Carlos Mejía Sería el hombre encargado De hacer ese tiro de esquina No lo hace Lo hace bastante mal Pasado Y tiempos que gana El cuadro salvadoreño Que está jugando Con mucha inteligencia Ahí la tiene de nuevo Cortando muy bien En el fondo Grande Larín Dejando la pelota Dividida Recuperó a Costa A Costa La dejó sobre el costado Va a venir el centro Al área La define Lozano De primera Parte frontal Del área No el gatillo Media vuelta Pero le salió Sobre el centro Donde estaba el guardameta De la selección Catracha Así es Además Que no le agarra bien La pelota La intenta De volea Sin embargo Entierra un poco El taco Finalmente el portero Está ahí en la trayectoria De la pelota Y se queda con la misma Últimos intentos Últimas oportunidades Que les quedan A Cuscatlecos Y Salvadoreño A Cuscatlecos Y Catrachos Que han dado un partidazo Esta noche Se mete balón al centro Se levanta el toque de cabeza La está buscando Viene el remate La pelota La pelota Se va arriba Del pórtico Defendido por Henry Hernández Y esto Se acabó Terminó el partido Triunfo salvadoreño Un gol por cero Frente a Honduras En este torneo De un half Contigo Eduardo Aquí la América